En este video vamos a grabar el clásico multijuegos Voy a mostrar como se graba, hay dos tipos Uno cuando vienen las imágenes en formato de Norton Ghost Y otro, creo que ya se ha instalado Acá viene el Ghost, esto por lo general va en los DVDs que se mandan Ahí está el programa Y el otro es cuando viene en imagen PQI Y esto es para el Dry Image Para este programa Lo que hay que hacer, vamos a empezar con el Master de BKST Primero es instalar el programa Abrimos la carpeta del Dry Image El Dry Image 2002 Aquí está el número de serie Lo copiamos Y comenzamos la instalación del programa Bastante simple, puro siguiente Damos siguiente Acá va el número de serie que copiamos El número de serie va ahí mismo en la carpeta BKST, acá está la carpeta del programa, acá está el que dice serie Y acá lo tenemos y de ahí lo copiamos Lo pegamos aquí Dejamos como está, le damos siguiente Que sí Siguiente Ahí dejamos eso como está Y esperamos a que termine la instalación Otra vez siguiente Así como está, no se mueve nada Cancelar acá Cancelar acá, dices que sí Esto lo dejas así como está Siguiente Cerramos Cerramos la página que nos quiere abrir Cerramos Y aquí en programas Acá está PowerQuest El Dry Image 2002 Esperamos a que se abra Esta pantalla donde dice Welcome Nada Aquí Le damos cancelar Le vamos a ir acá en Restaurar Imagen Restore Imagen Que es esta opción Buscamos la imagen En la segunda opción de acá Select Imagen File La buscamos acá en este botoncito Yo la tengo en el C De ahí la tengo en una carpeta Que se llama Master De ahí es el BKST Recuerden porque el de cuadros Va en formato de Goz Ese es otro método De aquí ya nos lo reconoce BKST Abrimos Acá nos indica Esa imagen Que es lo que contiene Como se va a llamar el disco Y como va a quedar Acá en destino Tenemos que escoger Donde la vamos a mandar En mi caso Este es el disco C Pues este no lo puedo usar Porque es el disco del Windows Yo ya instalé acá un disco duro Donde se va a restaurar Escogemos este Le das Dice que se va a borrar todo Le dices que sí Aceptar Y te va a salir esta Que si estás listo Para que comience Con el proceso de restauración Le dices que sí Y automáticamente Comienza con el proceso De restauración Para los formatos Que van acá En PQI Que es para este programa El Power Quest Drive Images Esto no tarda Acá dice que 5 minutos No le voy a cortar nada Para que vean todo el proceso Y ahorita que termine Vemos que continúa Bien Esta pantallita dice que Si tú quieres acá entrar Ahorita al explorador Y quieres revisar el disco Que no Que no se puede Que solo va a ser Accesible Hasta que reinices la máquina Aceptar Salir Aceptar Y acá tienes dos opciones Que reinicie La apagas Quitas el disco Y lo llevas hacia la tarjeta O directamente Cuando ya está en negro Apagas la compu del switch Antes de que Antes de que inicie la compu Entonces ahí ya no habría ningún problema La apagas Y ya puedes sacar tu disco Y ya puedes Llevarlo a la tarjeta Donde se va a instalar Eso se va a ver en otro video Para Instalarlo Es lo mismo Así es que nada más voy a hacer un video Tanto de la imagen de Goz Como de la imagen de este Los dos procesos son iguales Así es que solo se va a hacer un video Para estos dos métodos Bien Bien Aquí ya está cargando Si nosotros entramos Entonces ya podemos acceder al disco A ver mis documentos Vamos a dar acá carpetas Mi PC Y acá está el otro disco Acá está ya grabado Lo que sería El multijuegos Bien Entonces Lo siguiente es instalar El multijuegos Eso vamos a ver En otro proceso En otro video Por el momento vamos a apagar Acá ya restauramos las imágenes Apagar Apagar Lo más Todo es Ya está La más